Hola, ¿cómo están todos mis amigos? El día de hoy de Sanky Global, todos mis amigos en México que estamos sumamente entusiasmados el día de hoy porque vamos a hablar sobre un tema apasionante, un tema que tiene que ver con salud y con longevidad. Y tiene que ver con todo lo que nosotros sabemos acerca de las mitocondrias y es justamente el tema del microbioma humano. Todo lo que tiene que ver con las bacterias, las bacterias que se encuentran en nuestro organismo, las bacterias que están en cada uno de nuestros sistemas corporales y que son tan benéficos en nuestro cuerpo o tan perjudiciales porque sabemos claramente que cuando hay un desbalance de estas bacterias en nuestro organismo, pues puede ocurrir enfermedad. Y de ahí las famosas infecciones que tanto se han tratado a través de antibióticos, a través de los años y que, pues bueno, ustedes saben perfectamente bien que el advenimiento de los antibióticos pues ha venido a dar salud a mucha gente, pero también al mismo tiempo genera un problema conocido como disbiosis, una alteración del equilibrio entre las bacterias de nuestro organismo, particularmente las intestinales, que es donde se afecta mayormente con los antibióticos orales. Pues el día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un alimento funcional. Quiero dar las gracias a mi amigo, el doctor David Alcántar, quien nos dio una extraordinaria charla el sábado pasado y que esta charla justamente es un enlace y una continuidad de estas conferencias que vamos a estar dando de capacitación para todos ustedes. Hazaki, como bien lo mencionó mi amigo el doctor David Alcántar, es un avance en la ciencia tecnológica por todos los años de investigación que se tienen en el cacao de nuestro país, justamente en México, del área del Soconusco en Chiapas, en donde se descubrió que el cacao mexicano es uno de los más ricos en polifenoles a nivel mundial y particularmente la simbiosis que hay entre bacterias que se encuentran en esta planta y el mismo cacao y el beneficio que genera al ser humano. Pues como lo explicó bien el doctor Alcántar, Hazaki es un producto de fermentación de una bacteria que se llama lactobacillus plantarum y que tiene la capacidad en unos reactores en frío de generar metabolitos, cientos de ellos, exactamente 596 metabolitos. Ustedes recordarán, en base a la conferencia anterior, que un metabolito es una sustancia activa que tiene la capacidad de ejercer una acción específica en nuestro organismo y habitualmente son acciones benéficas las que buscamos con esta ciencia. También sabemos que hay metabolitos que son tóxicos, por ejemplo, cuando una persona en un fin de semana come desmedidamente grasa, harina, azúcar, excesos de carnes, lo que va a ocurrir es que va a generar una alteración en su flora intestinal, una disbiosis, quizá al momento de ir a evacuar, ir al baño, va a generar una evacuación dificultosa, quizá con un olor fuerte y esto se debió justamente a la disbiosis intestinal, a la alteración de la flora. Crecen unas bacterias más llamadas Clostridium y se desbalancean los lactobacilos. Pues bueno, aquí en este caso, esta bacteria positiva nos genera metabolitos que son benéficos para la salud en vez de metabolitos tóxicos generados por bacterias patógenas. Ese es el concepto más importante, ¿verdad? Que con Hazaki lo que vamos a generar es un equilibrio en nuestra flora intestinal. Primeramente, vamos a generar el aporte de metabolitos que si bien son derivados de bacterias, amigos míos que me están escuchando, oigan esto, porque estos metabolitos que fueron generados por bacterias en estos reactores en frío, son el alimento también para nuestras bacterias intestinales, las cuales van a generar mayor flora de la misma para generar más fortaleza en esta diversidad de bacterias que son buenas para nuestra salud. En otras palabras, estamos imitando lo que viene siendo la microbiota, la flora intestinal de las personas longevas y saludables en el mundo, y un buen ejemplo es la gente en Okinawa, en Japón, de donde vienen todos estos estudios de la longevidad. Así es que, por eso les decía que es una maravilla de la ciencia el tener Hazaki con nosotros. Y quiero prácticamente seguir con una pantalla en donde vamos a ver lo que es Hazaki. Ya se los había presentado el doctor Alcántara y vemos claramente que nuestros científicos han creado la fórmula perfecta, la fórmula de Hazaki, Hazaki como un alimento funcional. La definición de alimento funcional es aquel alimento que va a impactar notablemente en un beneficio en nuestra salud cuando nosotros lo ingerimos y que tiene como base la ciencia y la investigación para que esto ocurra. Habitualmente son alimentos funcionales derivados de fuentes naturales. Entonces, llegan a tener los alimentos funcionales una actividad como un medicamento. Por eso es que son tan importantes los alimentos funcionales actualmente en el mundo. Y con Hazaki, pues justamente tenemos esta ciencia. ¿Qué es Hazaki? Bueno, pudiéramos resumirlo que son péptidos aminoácidos crudos más la patente de Bobia que viene derivada del cacao, como les decía yo. Y los aminoácidos es la fuente de la vida. Los aminoácidos son esos pequeños vagones que forman las grandes proteínas. Entonces, todo nuestro cuerpo, neurotransmisores, todo lo que tiene que ver con hormonas, todo lo que tiene que ver con regeneración de los tejidos, tiene que ver con aminoácidos. Entonces, cuando nosotros tenemos un aporte de aminoácidos adecuado, nuestro organismo habitualmente está saludable. Una de las grandes deficiencias nutricionales hoy día, pues tiene que ver directamente con la pérdida de masa muscular. El músculo sabemos que es un tejido que tiene o es nutrido por aminoácidos, por proteína. Y justamente una de las cualidades de Bobia, de la patente de Bobia, que está presente en Hazaki, pues es justamente el que podamos ganar masa muscular. Con una absorción de tu aporte proteico, de lo que tú comes diario de proteínas, con una absorción aumentada en un 20%. ¿Para quién es Hazaki? Bueno, pues para las personas que quieren perder peso, evidentemente viene haciendo un coadyuvante extraordinario. Aquí quiero hacer una puntualización porque Hazaki no es una proteína común y corriente. No es un alimento más en el mercado. No es un producto nutricional que viene a sustituir un alimento o a complementar otro. En realidad es un alimento funcional con 596 metabolitos que tiene la capacidad de ayudar al organismo a regenerarse a sí mismo. Dice la doctora Colin, que es la autora del libro 10% del ser humano es humano, porque se refiere al 90% restante con que somos nuestro microbioma. Ya lo decía el doctor Vigideas en sus conferencias, que nosotros somos más bacterias que células y que genes al mismo tiempo. Entonces, en realidad nuestro microbioma, nuestras bacterias, son las que nos hacen realmente a nosotros. Y cuando esas bacterias están bien, entonces hay mayor oportunidad a ser longevos y a tener salud integral. Entonces, una persona que quiere perder peso puede usar Hazaki como un sustituto de alimento porque realmente es un alimento completo que le va a dar saciedad y que le va a permitir tener un desayuno para tener mayor energía por la mañana o sustra la cena por la noche cuando la persona, el paciente, está acostumbrado a comer demasiada carga calórica nocturna. Es un buen momento para usar Hazaki. Se recomienda siempre empezarlo a tomar en una sola medida, digamos en una sola toma al día, ¿verdad? Con sus dos medidas dosificadoras en pacientes que normalmente tienen su intestino regular, que no han tenido problemas serios de una patología como gastritis, colitis o algunas cuestiones de indigestión. Ahorita voy a hacer alguna puntualización en cuanto a este tema. Personas que quieren hacer ejercicio con regularidad es fantástico porque lo que hemos visto en poco tiempo, a solo un mes de haber sido lanzado, es que nuestros pacientes que están haciendo ejercicio tienen una ganancia de masa muscular y ya lo vimos hace un momento, lo que es por Hazaki permite que la absorción de proteínas en el pedo de ventana, que son los 20 minutos posteriores a hacer ejercicio, es sumamente importante. Entonces, en estas personas que les gusta hacer ejercicio, yo le voy a tomar Hazaki en los primeros 20 minutos post ejercicio para que tengan una mayor absorción de su proteína. Si el paciente, si la persona ya toma alguna proteína conocida por él, es que esa proteína se absorba todavía mucho más eficientemente. ¿Se puede tomar su Hazaki con su proteína? La respuesta es sí en estas personas que hacen ejercicio. Personas que no tienen tiempo para desayunar en la mañana. Hoy día se vive en un mundo global, moderno, donde sale uno a la carrera y muchas personas les gusta este tema de desayunar algo práctico, poner algo en la licuadora y mezclarlo con agua o con inclusive alguna, digamos, lechada especializada de almendras, india, y tomarlo como un desayuno. Y es un desayuno ideal, perfecto. Les va a caer muy bien a estas personas y pueden estar confiados de que van a tener el aporte de nutricio adecuado todo el día, más lo que viene es el alimento funcional con los metabolitos, los probióticos, los prebióticos, las enzimas digestivas, que son parte de esta forma extraordinaria. Personas que necesitan más energía para el... Y aquí viene a ser una dupla perfecta con Belash, porque ya sabemos que tenemos Belash como un nutracéutico especialmente diseñado con una de sus cuatro principales funciones es la producción de energía al mejorar el ciclo de Krebs en la mitocondria y lo que viene a hacer Hazaki es a complementar esa acción que tiene Belash produciendo mayor energía. ¿Cómo es que producimos mayor energía? Les explico de una manera muy sencilla. Como Hazaki está enfocado a mejorar el microbioma y las bacterias intestinales tienen una comunicación directa con las mitocondrias, lo que va a ocurrir es que aumenta la biogénesis mitocondrial. Este tema de biogénesis mitocondrial, quizá algunos de ustedes recordarán que fue motivo de premio Nobel en el 2016 de un japonés justamente, el doctor Hiroshi, y la biogénesis mitocondrial lo único que quiere decir es que aumenta la reproducción de mitocondrias y con esto obviamente entre más mitocondrias tienes y más saludables son, pues mejor producción de energía tienes en el organismo. Entonces esta es la dinámica o la forma de actuar de Hazaki dentro de tu organismo. Prácticamente les recuerdo lo que nos decía mi amigo el doctor David Alcántar, 596 metabolitos derivados del cacao. Algunos de estos metabolitos son aminoácidos específicos que ayudan a la formación de neurotransmisores, por ejemplo, cerebrales, como serotonina, la hormona de la felicidad, metabolitos antioxidantes como el glutatión, ¿verdad? Es un antioxidante muy importante que es parte de las enzimas antioxidantes que forma Velaz, como el glutatión peroxidasa, en fin, una serie de metabolitos que ya hablaremos en una capacitación más a profundidad. Las enzimas que nos ayudan muchísimo a tener un mejor metabolismo, ayuda a la mejor absorción de los aminoácidos. Está hecho de proteínas vegetales y animales de altísima calidad. Esto es muy importante, esta sinergia de las proteínas animales y vegetales para dar un contenido nutricional mayor y más adecuado. Quiero mencionar aquí un punto importante en cuanto a las personas que en algún momento pueden ser intolerantes a derivados lácteos. Quiero decirle que esto no tiene lactosa, pueden estar tomándolo tranquilamente. Las personas que son intolerantes a la lactosa no hay problema. Cuando hablamos de proteína no hablamos de la leche total como un alimento, sino hablamos prácticamente de lo que es la proteína en sí purificada. Y prácticamente de esas proteínas de suero de leche, estamos hablando de una que es el caseinato de calcio, que es muy diferente a la caseína, porque también me han preguntado por ahí qué intolerancia puede tener. En realidad el caseinato de calcio está diseñado para tener mucho menos problemas digestivos. Y ahorita voy a hablar un poquito más de ese tema. Vitaminas y minerales, que hace la fórmula más completa. Fibra, definitivamente como un aporte adecuado para un mejor tránsito intestinal. Los prebióticos, que son los alimentos que van a nutrir a los probióticos, que son las bacterias, y los probióticos como un complemento nutricio de este alimento funcional. Tan solamente 14 gramos de proteínas por dosis. Es decir, tiene un aporte adecuado para la población en general. Si me hablan desde el punto de vista deportivo, aquí se tendría que complementar, como lo dije anteriormente, con una proteína de muy buena calidad en la persona que hace deporte, o tomar una dosis mayor de hasaki también. Y bueno, solamente 121 calorías por dosis también es importante este punto. El concepto, bueno, existen tres maneras de enriquecer la microbiota. Uno de ellos, que es muy conocido, es a través de nuestra alimentación. Es muy importante que cuidemos la dieta. Ya el doctor Villi de Deas nos ha dicho cómo es que podemos sembrar probióticos en un paciente y la durabilidad de este beneficio puede ser de 15, no más de 30 días, si el paciente no cambia sus hábitos de alimentación. Entonces, un punto importante que yo les recomiendo a todos mis amigos que nos están viendo y escuchando, es que cuando tomen hasaki, es muy importante que también vaya de la mano el cambio en su alimentación. Porque esas bacterias buenas que están entrando a su organismo, esas bacterias que ustedes ya tienen ahí, para que se reproduzcan de una manera más eficiente, requerimos alimentos funcionales como hasaki y una buena dieta de la mano. Y desde luego, el ejercicio ya se ha demostrado médicamente y científicamente, que también mejora la microbiota. Otro punto importante agregar en este momento, en cuanto a qué también mejora la microbiota, pues es justamente la tranquilidad, la armonía, el no estar estresado, porque ya se ha demostrado que el estrés no nada más genera estrés oxidativo a nivel mitocondrial, sino que también nos genera que nuestras bacterias cambien y se desarrollen bacterias patógenas y las bacterias saludables disminuyen. Eso es un punto importante, junto con la dieta y el ejercicio, pues es el equilibrio psicoemocional. Y bueno, definitivamente, Bobia, que es la patente de hasaki, que hoy nos tiene aquí hablando con ustedes. ¿Verdad? Estos metabolitos aumentan la diversidad de la buena flora intestinal, a lo que le llamamos microbiota, e inhibe selectivamente todas aquellas bacterias patógenas que se encuentran en nuestro organismo. Aquí hay una nota muy importante y aquí me quiero detener porque han llovido preguntas al respecto, que es, ¿se puede experimentar en las primeras tomas un proceso curativo a nivel gastrointestinal? ¿Un proceso adaptativo o un proceso curativo? Esto se manifiesta en primer lugar por un concepto médico que se llama meteorismo. Esto quiere decir simplemente un aumento en la producción de gases intestinales. Esto es uno de los principales efectos curativos que tiene el hasaki. El otro efecto curativo es el tema del borborismo, que este es un concepto donde se hay ruidos, muchos ruidos intestinales, que solo provoca obviamente el intestino cuando va moviendo el alimento o va moviendo el gas, que también se encuentra ahí, ruidos intestinales. La tercera es que estos movimientos esperistálticos, estos movimientos del intestino para poder transportar el alimento dentro, hace que también pueda ejercerse un poco de presión en donde hay un poco de cólico. También pudiese presentarse un ligero coliquito y en algunas personas una evacuación más pastosa, mucho más suave. Evidentemente, para la persona estreñida esto es una maravilla, que la evacuación se haga más suave, pero algunas personas pueden experimentar esto. Quiero decirles que esto es transitorio. Personas en 72 horas hemos visto que ya tienen una adaptación al hasaki y empiezan de manera ordinaria su evacuación y dejan de producir gases. Las personas que pueden estar tardando un poco más puede ser hasta los 30 días, pero el promedio es que entre 3 y 7 días las personas estén ya con síntomas completamente regulados. Una recomendación que te doy es que el paciente o la persona que vaya a tomar hasaki, que sepas que tiene problemas intestinales, le recomiendes empezar con una dosis más baja. La dosis recomendada es de dos medidas, que son de 40 gramos cada una, y yo recomendaría empezar con una medida. En lo personal, en todo este mes hemos podido ayudar a los pacientes a que mejoren su calidad de vida y su tránsito intestinal y sus síntomas intestinales con hasaki, pero sí hemos tenido que reducir hasta media medida dosificadora por 5 días, una medida dosificadora por 5 días más. Ya llevamos una medida para los 10 días, una y media a los 15 días, y prácticamente a los 20 días podemos estar ya con dos medidas. Muy pocos pacientes nos quedamos con una medida por todo el mes, y esto es debido prácticamente a la incomodidad que le puede generar el producir gases. Hay que darle el peso que tiene al alimento funcional y explicarle claramente a la persona que lo va a tomar y que tuvo esta experiencia, que esté tranquilo, que esto es algo normal por el proceso adaptativo de su intestino al nuevo nutriente. No es que hasaki produzca los gases, sino es que su intestino reacciona a la nueva, digamos, colonización y presencia de estos metabolitos dentro de su intestino. Entonces es muy importante valorar este punto para que las personas lo tomen. Quiero decirles que yo desde el primer día me estoy tomando mis dos medidas de hasaki al día. Prácticamente estas dos medidas de hasaki diarias no me han generado en lo absoluto ningún síntoma, ningún gas, quiere decir que muchos de ustedes que nos están escuchando seguramente tampoco lo han tenido el problema, pero también habrá gente que sí les ha manifestado esto y quizá no lo quieran tomar. Denles el voto de confianza de que hasaki va a hacer su trabajo y que ellos, pues bueno, como decimos cuando vamos a pasar visita a un hospital, cómo está el paciente y nos dice el residente, ¿verdad? Afebril y canalizando gases. Eso quiere decir que va muy bien ese paciente. Afebril que no tiene fiebre y canalizando gases quiere decir que su intestino se está moviendo de maravilla. En realidad, pues las flatulencias o meteorismo o gases no es un problema serio, simplemente es una manifestación de lo que está ocurriendo dentro del intestino y cuando está de más es justamente por ese proceso curativo a nivel gastrointestinal. Era importante señalar esto porque sí ha habido preguntas al respecto. Y bueno, continuando con los beneficios maravillosos que tiene hasaki, tenemos prácticamente que mejora la microcirculación y la absorción de proteínas en un 20% y optimiza obviamente el consumo de la proteína que tú estás ingiriendo, ya sea en tu alimento de manera natural o a través de una suplementación con una proteína de alta calidad. Disminución de la lipogénesis. Lipogénesis quiere decir la capacidad que tiene tu cuerpo de meter grasa. Cuando tú comes principalmente carbohidratos refinados o algún exceso calórico también derivada de grasas, entonces promueve una mejor digestión, ¿verdad?, de cada uno de los nutrientes y ayuda a la disminución de este fenómeno de captar grasa. Si nosotros mejoramos la lipogénesis, ¿verdad? Si nosotros disminuimos la lipogénesis y aumentamos la lipólisis, que es la destrucción de la grasa de manera natural, la pérdida de grasa, a lo que le llamamos oxidación, esto es quemar grasa en pocas palabras, pues tendremos un efecto muy positivo sobre esto. Particularmente quiero decirles que tenemos pacientes que habían estado un poco bloqueadas para bajar de peso porque, como decimos siempre, el azúcar es uno de los candados fuertes, una disbiosis intestinal, es decir, una microbiota alterada es otro gran candado para bajar de peso y el tercer gran candado es la inflamación. Bueno, pues quiero decirles que con Hasaki, con los nutracéuticos de Sankey, Belash, Clonuit e Inert hemos estado todavía teniendo mejores resultados de los que ya teníamos anteriormente. El efecto anti-glicación, ¿verdad?, que es un efecto anti-inflamatorio, ya se ha demostrado como baja sustancias inflamatorias. También, evidentemente, tenemos una mejora de la función cerebral, todos los polifenoles del cacao como este alimento de los dioses, ¿verdad?, por su etimología, teobroma, que quiere decir el alimento de los dioses, y la sustancia importante como polifenol es la teobromina. Estos polifenoles aumentan el suministro de la sangre en zonas claves del cerebro, aumentando la actividad de los neurotransmisores, como los que les decía de la serotonina y la dopamina. El balance hormonal es una de las piezas claves de Hasaki, ya que cuando tenemos un equilibrio del eje hormonal es clave para una longevidad saludable. Todo lo que son glándulas, desde el nivel hipoficiario a nivel hipotalámico, todo lo que tiene que ver con tiroides, suprarrenales, páncreas, glándulas sexuales, pues ahí tenemos un efecto importante. Y bueno, uno de los puntos claves es que la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, es muy importante porque es una hormona que nos ayuda a mantenernos con una buena masa muscular, es una hormona que ayuda a mantenernos con una concentración cerebral, es una hormona que ayuda a que el ser humano tenga su líbido, su deseo sexual de manera adecuada, tanto en el hombre como en la mujer, es una hormona que nos ayuda a tomar decisiones, que nos ayuda a emprender, ¿verdad? Es una hormona que debe estar en balance perfecto. Entonces, uno de los puntos importantes es que mejora esto. Quiero decirles que si alguna paciente pudiese estar cursando con un tema de síndrome de ovarios poliquísticos, no hay ninguna contraindicación para que lo tome, ya que va a ser una modulación justamente de estos excesos de testosterona que tiene esta paciente, recordando que nuestros suplementos, nuestros nutracéuticos son moduladores inteligentes de todos los biomarcadores, de todas las sustancias que se encuentran dentro de nuestro organismo para poder tener salud. Y finalmente, la energía para la mitocondria, que ya les explicaba yo que tiene que ver directamente con el daño que sufre la mitocondria, el envejecimiento que sufre esta y la capacidad que tiene Hazaki de ayudar a que las mitocondrias se reproduzcan de una manera adecuada a través de este fenómeno que se llama biogénesis mitocondrial. Bueno, aquí les pongo esta diapositiva también. Quiero, ¿cómo te sentirás con la eficacia de Hazaki? Bueno, pues evidentemente más energía al final del día va a ser uno de los datos que vas a sentir. Puede mejorar esta energía en ti. Definitivamente hay muchas condiciones que marcan que tú lo hagas así, pero uno de los puntos claves es justamente lo que te decía, mejorar la energía. Hazaki reduce la inflamación a nivel celular y aumenta tu microcirculación, reduce tu constipación. Hemos visto grandes resultados en las personas estreñidas. Esto es lo que es la constipación, mejora todo el proceso digestivo, mejora el estado de ánimo y la concentración al producir hormonas de la felicidad. Entonces, todos estos metabolitos que vienen incluidos aquí, pues sirven para tener una mejor comunicación con las neuronas, ¿verdad? Esta diapositiva me gusta mucho, ¿verdad? Porque tiene que ver directamente con una comparación entre antes de consumir bobia y después de consumir bobia. Y puedes darte cuenta que en el tema a nivel cerebral hay una disminución, ¿sí? Normalmente cuando uno trae sobrepeso, la saciedad está disminuida. Es decir, tenemos mucha hambre constantemente. En el caso de después de tomar Hazaki, hay un aumento de la saciedad. Te sientes con menos apetito y esto evidentemente te permite tener un mayor control de tus alimentos. En cuanto al tejido adiposo, hay, antes de consumirlo, hay un incremento de la inflamación. Hay un aumento del tejido graso y una disminución de la inflamación y del tejido graso después de consumir Hazaki. En el tema hepático, que es donde se procesan todos los carbohidratos y se transforman en grasa para ser acumuladas tanto en el hígado como en el tejido adiposo, pues evidentemente hay un incremento de la lipogénesis cuando no tomabas Hazaki. Es decir, antes de tomarlo subías de peso muy fácil o tenías candados para no bajar de peso fácilmente. Y posteriormente a Hazaki, pues hay una disminución de la lipogénesis, de tomar, del depósito de grasa dentro de tu organismo. Hay un aumento de la lipólisis posterior a tomar Hazaki, que es la destrucción de esta grasa, ¿no? La oxidación de esta grasa. En el tema de los tejidos, ¿verdad? Hay una disminución de la glucosa en el metabolismo cuando no has tomado Hazaki y en el caso de tomarlo ya hay un aumento de la glucosa a nivel del metabolismo. Se optimiza la entrada de glucosa, por ejemplo, al músculo para ser usado como energía. Esa es la diferencia del antes y el después. Pues antes andaba circulando en sangre, podías tener glucosas de 90, 100 o más y después de tomar Hazaki también tus niveles de glucosa van hacia abajo porque se optimiza el metabolismo de este elemento esencial para la vida. Disminución de la quema de grasa, baja energía antes de consumir Hazaki. Y hay un aumento, ¿verdad? De la quema de grasa, un alto nivel de energía a nivel muscular después de consumir Hazaki. Y a nivel intestinal, pues hay una disminución de metabolitos saludables que nos permiten tener longevidad, tener salud. Ya lo comentaba en la sesión anterior del doctor Alcántar que nosotros a través de nuestras bacterias, pues producimos neurotransmisores cerebrales, producimos vitaminas, se produce la inmunidad, se producen aminoácidos, se producen sustancias que son altamente rejuvenecedoras y sustancias que metabólicamente tienen demasiada importancia, que ya lo comentaremos en la sesión especializada de microbiota. Y por el otro lado, después de tomar Hazaki, pues aumentan los metabolitos a nivel intestinal, lo cual va haciendo que tu flora bacteriana intestinal sea mucho más saludable. Y esta salud depende de un tema muy importante, que es la diversidad de las bacterias que tienes presentes en el intestino. Puedes ver del lado izquierdo la microbiota intestinal de una persona obesa y del lado derecho la microbiota intestinal de una persona delgada, en donde hay evidentemente unas bacterias que puedes tú ver en pantalla, como los bacteroidites o los firmicutes, que son bacterias buenas que crecen en tu intestino y que te hacen ser una persona pues mucho más saludable. Y pues bueno, la recomendación básicamente es que integres Hazaki en tu desayuno una vez al día, puede ser como un sustituto de desayuno si tú quieres sustituir tu alimento, que es una buena idea, hacer tu comida normal en la hora del mediodía y en la noche puedes tomar un alimento de bajo índice glicémico, también proteico y rico en verduras o bien también usar Hazaki como una segunda opción. Yo te recomendaría hacer esto en términos generales, ¿sí? De tomarlo una sola vez al día por las mañanas y ya dependiendo de la asesoría que te dé algún profesional de la salud que esté familiarizado con estos nutrientes, pudieses tomarlo hasta dos veces al día en un programa intensivo para bajar de peso que puede ser de 15 días, mañana y noche Hazaki con tu alimento principal al día bien. Esto obviamente recuerden si tu intestino ya se adaptó a él y ya estás funcionando de maravilla como les compartía que fue mi caso con Hazaki. De lo contrario hay que empezar de menos a más y una buena opción es tomarlo en la mañana. Para las personas que suelen tomar muchos alimentos en la noche, cenar muy pesado en la noche, que nada tiene que ver con este ejemplo que tenemos aquí en donde hay espárragos, un buen salmón, quizá una quinoa o un arroz integral, para estas personas pues sí es conveniente que lo puedan tomar por las noches. Es como una alternativa el tomar Hazaki por la noche. Trabajar hoy con las mitocondrias, con una medicina mitocondrial y con una medicina que está muy enfocada a la salud del intestino. Cuando Hipócrates decía que toda la salud del ser humano estaba basada en el intestino y que después Bernard Jensen lo replicaba y también afirmaba que toda la salud del ser humano estaba en el intestino, pues hoy lo sabemos gracias a la ciencia que justamente ese mundo microscópico que vive ahí, que son nuestras bacterias, son las encargadas justamente de darnos calidad de vida, salud y longevidad y que son las responsables también de generar enfermedad en un momento dado. Entonces cuando la mitocondria y microbiota no está funcionando, no hay posibilidades de que un paciente tenga la plataforma para poder mejorar de una enfermedad crónico-degenerativa. Aquí en la clínica hacemos medicina funcional, tenemos 25 años de práctica médica, 15 años de estar haciendo medicina funcional y dos de los grandes pilares que tenemos aquí en la clínica pues están versados en la modulación de la microbiota y en la modulación de la mitocondria a través de lo que ustedes ya han visto y han aprendido anteriormente sobre lo que hemos expuesto tanto el doctor David Alcántar como su servidor, sobre el balance Redox del estrés oxidativo, el balance o la modulación de la inflamación, la modulación de la microcirculación, la modulación de la expresión genética y en este caso la modulación de la microbiota. Así es que mis queridos amigos, espero esto haya sido muy enriquecedor para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima cápsula informativa, en la próxima conferencia. Los dejo con un fuerte abrazo, Dios me los bendice abundantemente y estamos en contacto muy pronto. Un abrazo.